Y como estan gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafio Registrar cajas de munición en la portilla Bueno, este desafio solo consiste en registrar cajas de munición en esa zona Bueno, en el video que les muestro, ahí es donde están las ubicaciones O bueno, donde me aparecieron las cajas de munición Y así se indica en cada parte, en donde están esas cajas de municiones O tal vez se pueden encontrar unas cajas de munición Y es así como lo vamos a completar este pequeño desafío En total son 7 cajas de munición que tenemos que completar Y es así como lo completamos Y así nos dan nuestro 35 mil de experiencia ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Los otros desafíos yo no lo hago porque es fácil Bueno, el primero va Eliminación en Ciudad Comercio Solo tendremos que eliminar 3 oponentes El segundo desafío solo es Usa un tarro de lurcianagas o una pistola de bengalas en Capo Calif Una vez que ya tengamos este tarro, ya completamos este desafío El tercer desafío solo es aterrizar en el yate Solo tendremos que aterrizar en el yate y acabar en el top 25 Tendremos que aguantar toda la partida para que obtengamos esa experiencia ¡Gracias! Me preguntarán por qué no me completa el desafío o algo parecido Es porque yo estoy subiendo los desafíos antes de que aparezca Porque mañana sería que saldría la semana 5 Y así obtuvieramos nuestra skin de Aquaman y el enemigo al parecer de Aquaman ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!